Forma parte de un recorrido general que estamos haciendo por todo el país, visitando todas las direcciones regionales, conversando con las autoridades del Ministerio de Educación, con los directores regionales, los equipos de las direcciones de distrito, los directores de centros educativos, para supervisar personalmente y pasar balance a la marcha del año escolar, que como ustedes saben, transcurre bajo la estrategia Aprendemos en Casa, que es parte del año escolar 2020-2021. Durante estas visitas, estas reuniones que hacemos, recibimos las informaciones y los balances de cómo va la participación de los estudiantes, de la presencia de los profesores en sus escuelas, del seguimiento a las clases, de las tareas que dejan los profesores nacionales a sus estudiantes y del seguimiento que los profesores de cada grupo de estudiantes deben dar. De manera que de eso se trata, de un recorrido institucional procurando llevar día a día la marcha del año escolar 2020-2021, que como todos ustedes saben, la estamos haciendo bajo la modalidad de educación a distancia. Bueno, el día que presentamos el plan, el 24 de agosto, conocíamos esas dificultades. Precisamente las características bajo las cuales se lleva a cabo el plan tienen que ver con esas dificultades que identificamos cuando planificábamos. Dijimos, claro, que tenemos un país con grandes brechas sociales acumuladas, brecha de conectividad, brecha de posesión de equipos tecnológicos, brecha de energía eléctrica, brecha económica también, brecha cultural y brecha social. Es un país con grandes desigualdades y la intención del gobierno del presidente Luis Abinader es garantizar educación para todas las personas. Por eso, como no teníamos dotación, acceso a internet en todas las comunidades y todos los estudiantes, como no todos disponían tampoco de un dispositivo tecnológico, es que hemos armado esta modalidad multimedia que combina los impresos a través de los cuadernillos, la radio, la internet y la televisión, de tal manera que allí donde un medio no pueda llegar, pueda llegar otro tipo de medio. Para garantizar, como lo hemos hecho, que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y obviamente que esa educación sea divertida, entretenida y profundamente de calidad. A todo el país, lo que ocurre es que es un proceso paulatino. Acabamos de lanzar una licitación nacional y estamos gestionando también adquisición internacional a través del programa de las Naciones Unidas y en la medida que esos equipos vayan llegando al país, iremos dotando a las regiones, a las regionales, a los distritos y a todos los estudiantes. Con la ayuda de Dios, vamos a garantizarles que oportunamente dispongan cada uno de sus equipos. Ustedes saben que no hay ninguna empresa, ningún fabricante, ninguna tienda en el mundo que pudiera tener acumulados más de dos millones de dispositivos tecnológicos. Por eso fuimos previsores y dijimos, vamos a comenzar la gestión para adquirirlos, pero no podemos esperar, no podíamos esperar a esa adquisición sin comenzar la clase. No podíamos perder tiempo. Y gracias a Dios, el plan marcha según lo previsto. Todos los estudiantes tienen acceso a educación por alguno de los medios que hemos previsto y esa educación es de más alto nivel de calidad.